Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte Te temblé en mí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extenió? No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte